Es una vergüenza que están refiriendo a los inocentes y no los deja circular por ahí. ¿Qué opinión tiene, señor, por ejemplo? La pandemia es una situación mundial terrible, pero sin embargo me emociona mucho el gesto de toda esta gente acá reunida hoy para defender los ideales, para defender la patria que queremos, contra toda injusticia y mal manejo que se está haciendo. Gracias, muy amable. Quiero ver si puedo volver a hablar con la jefa de policía, entiendo que tenemos poco tiempo, pero están observando ustedes ahora cómo se van moviendo. Lo que no quiere decir que esto termine, porque se pueden ir... ¿Cómo, perdón? No, no vamos a ir. ¿La idea es quedarse? La idea es quedarnos y reclamar por una libertad, por una... que dejen de tenernos encerrados mientras ellos están libres, vacunados y haciendo negociados con nuestra libertad, porque esto va derecho a una Venezuela. Eso es lo que quiere este gobierno. Pregúntele si está de acuerdo, cómo arrastraron a las chicas, le pegaron. ¿Viste a unas personas detenidas? ¿Qué pasó? Están ahí arriba. ¿Subí? ¿Vamos? ¿Querés subir arriba del cole? Que las detenía, bueno, sí, decime. Como de la organización y arbitrariamente eligieron personas al azar, nosotros pacíficamente estamos convocando, somos los médicos por la verdad, los aliados de la gloria, Red Educadores por la Vida y la Libertad, todos los grupos convocados de la República Argentina que nos acercamos de las distintas provincias para pacíficamente convocar a este diálogo, a este, justamente, lo que estamos reclamando es poder hablar, porque lo que necesitamos es que se arme un debate público. Nosotros no estamos denunciando ni agrediendo a nadie, vinieron, se llevaron 10 personas, tenemos todo filmado, esto se va a viralizar. Me pregunto, Dios, ¿sos de la organización, Dios, sos médica, estás vinculada a la medicina? Estoy vinculada a la salud y estoy vinculada a la organización, porque nosotros pacíficamente convocamos en este día patrio, en esta fecha significativa, lo que significa para nosotros la libertad, el diálogo, la buena predisposición para conversar, nosotros vinimos acá a conversar, estamos de manera pacífica compartiéndonos, así que invitamos a no solamente a que liberen a estos compañeros, sino que se hizo un pedido de captura por sobre personas que no cometen ningún delito más que el de querer conversar en términos médicos y científicos acerca de lo que está pasando.